El último informe del Ministerio de Salud reveló 1.753 casos nuevos de coronavirus, con ello el total de contagiados supera los 411.000 en el país desde el inicio de la pandemia. De esa cifra, más de 16.000 personas son casos activos, es decir, pueden contagiar a otros. Basados en los datos de su Departamento de Estadísticas e Información, el DEIS, el Ministerio de Salud informó el deceso de otras 45 personas a consecuencia del coronavirus. Así, el total de fallecidos según el DEIS llegó a 11.289 personas confirmadas con examen de PCR, entonces que han partido durante esta pandemia. El total de decesos entre los fallecidos confirmados con examen de PCR y aquellos sospechosos de coronavirus supera los 15.000 y como cada día les decimos un fuerte abrazo a la distancia a las familias de quienes han partido durante esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud instó a los gobiernos a interactuar con las personas que se manifiestan en contra de las restricciones de COVID-19 y escuchar sus preocupaciones. Asimismo, instó a que los manifestantes comprendan que el virus es peligroso. Debemos entablar un diálogo honesto, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanón. El virus es real, es peligroso, se mueve rápido y mata, concluyó. Hay alarma entre la comunidad científica estadounidense luego de que el director de la FDA, la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, afirmara que está dispuesto a autorizar el uso de emergencia de una vacuna contra el coronavirus, esto antes de que se complete el proceso normal de ensayos clínicos. Si bien no se trata de una aprobación completa, estas afirmaciones son miradas con indicios de desconfianza porque se cree que la FDA está cediendo las presiones políticas del gobierno de Donald Trump y su deseo de anunciar una vacuna antes de las elecciones presidenciales en noviembre. Recordar que Rusia y China, digo, informaron recientemente la aprobación de vacunas sin que se hayan concluido los ensayos clínicos en esos países, lo que ha generado una intensa controversia en la comunidad científica mundial. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que su país participará en la fase tres para el desarrollo de la vacuna rusa Spaknik V contra el coronavirus. También estudian la posibilidad de realizar ensayos clínicos con la vacuna de Cuba llamada Soberana 01. En Ecuador, en tanto, detectaron el primer caso de reinfección de coronavirus. Se trata de un paciente que en mayo dio positivo por COVID-19 y que volvió a contraer el virus ahora en agosto. Según el Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito, al secuenciar el genoma del virus, detectaron dos cepas diferentes con mutaciones en lugares diferentes. En tanto, Brasil reportó 758 muertes relacionadas con COVID-19 en la última jornada. El número total de fallecidos supera así en ese país los 120.000 decesos desde el inicio de la pandemia. Cerca, con eso, son 3,9 millones de personas los que se han contagiado en Brasil, lo que lo convierte en una de las naciones más golpeadas por la pandemia después de Estados Unidos. Y precisamente en Estados Unidos superaron los 6 millones de contagios de COVID-19 en esa nación, según la Universidad de Johns Hopkins. Y en Europa, específicamente en España, siguen aumentando los contagios por coronavirus. En Cataluña, por ejemplo, el domingo se registraron 1.527 casos nuevos y además hubo un repunte de pacientes hospitalizados. Han lanzado la plataforma observatorio turístico Big Data en nuestro país que busca impulsar la industria turística nacional con el análisis de grandes cantidades de datos para conocer el comportamiento del turismo en la región metropolitana. En el desarrollo de esta plataforma se usó tecnología cloud y además contempla el análisis de datos de fuentes oficiales, pero también de las redes sociales como Twitter y TripAdvisor. Científicos del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de Camerún encontraron una clara resistencia de los mosquitos portadores de la malaria a la Clotianidinina, un insecticida que estaba pronto a ser ampliamente utilizado dentro de los hogares africanos para combatir estos insectos y que fue recomendado por la OMS. Según los investigadores, el uso agrícola de este tipo de sustancias químicas probablemente está impulsando la aparición de cepas de mosquitos resistentes a este tipo de insecticidas. Un estudio publicado en la revista Ecosystem Services sugiere que se puede llegar a reducir hasta un 50% las áreas afectadas por grandes incendios forestales. Esto si se crean paisajes menos inflamables. Según los investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, hay que utilizar especies que se quemen más lento, con menos densidad de vegetación, más heterogéneas, es decir, que sean finalmente más resistentes al fuego. Y en Sudamérica, científicos de Argentina, pero también en conjunto con científicos alemanes, descubrieron un mecanismo que favorece que las células cancerígenas resistan el tratamiento con quimioterapia. Según los investigadores de la Fundación Instituto Leroy, esto sugiere que si se desarrollan fármacos que bloqueen ese mecanismo de acción, podrían sumarse nuevas terapias a las ya existentes y tradicionales. Con ello, se podría prevenir que los pacientes con cáncer desarrollen una resistencia a los tratamientos actuales contra esta enfermedad. Y finalmente, los propietarios de TikTok afirmaron que adherirán estrictamente su plataforma y su empresa a las nuevas reglas impuestas por China. La nueva normativa del gigante asiático determina las tecnologías que las empresas de ese país pueden vender al extranjero. Los límites a la exportación de tecnología podrían así potencialmente usarse para bloquear la venta de las operaciones de TikTok a Estados Unidos. Esto fue un paseo por el mundo de la ciencia y sus noticias en All You Need Is Love de Radio SAC.